Bienvenidos, continúa el debate por la decisión de la Justicia Especial para la Paz de decretar la libertad y negar la extradición del exguerrillero de las FARC, Ceusis Pausis Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich. Los argumentos de la JEP generaron diversas reacciones en el Senado de la República. Para algunos legisladores, Santrich siguió delinquiendo después de la firma del Acuerdo de Paz en diciembre de 2016. Senadores de los partidos cercanos al gobierno rechazaron la decisión de la JEP y se unieron a la postura de la Procuraduría General de la Nación de apelar dicho fallo del Tribunal Especial de Paz. Luego del anuncio de la Justicia Especial para la Paz de ordenar la libertad y no extraditar a los Estados Unidos al exguerrillero Ceusis Pausis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, senadores afines al gobierno manifestaron su desconcierto y su total rechazo a la decisión. Alias Santrich fue capturado en flagrancia cuando negociaba varias toneladas de cocaína con el cartel de Sinaloa. Hay videos, hay audios, pero tres magistrados de la JEP en un gesto de generosidad con el narcotráfico decidieron impedir su extradición. Esto nos envía un mensaje claro de que es urgente, muy urgente, modificar esos acuerdos en este tema del narcotráfico y en otros que son graves para el país. El Centro Democrático deplora que la JEP impida la extradición de Jesús Santrich, no obstante, las pruebas sobre delitos de narcotráfico cometidos con posterioridad a la firma de los acuerdos de La Habana. Aseguraron que con esta determinación la justicia transicional envió un mensaje equivocado y abre el camino para delincuentes comunes que quieren evadir la extradición. Santrich debió estar extraditado a los Estados Unidos hace varios meses y la única competencia de la JEP era determinar si ese delito se cometió antes o después de la firma del proceso de paz. Si el Congreso tiene que tomar una decisión y quitarle funciones a la JEP, lo vamos a tener que hacer. Así como el Congreso crea leyes, también las puede derogar. La JEP enfatizó en que la libertad de Santrich debe ser inmediata, pero la Procuraduría General de la Nación anunció que apelará a la decisión con el argumento de que los hechos imputados a Santrich ocurrieron después de suscrito el acuerdo de paz. Es una circunstancia.